Bueno, primero darle las gracias a todos por estar presente en esta nueva charla del ciclo de charlas de Latin Mac. Antes de presentar a la invitada de hoy, ¿no es cierto?, les recuerdo que pueden buscar información sobre estas charlas en Instagram y Facebook de la asociación, y también invitarlos para el 3 de junio a la charla que dictará Pierrick Roberts. Nuestra invitada de hoy es Nayeli Pérez, estudiante de doctorado del posgrado de ciencias de la Tierra de la UNAM, en Morelia, y su trabajo está centrado en trataciones paleorqueomagnéticas de rocas volcánicas del océano y cerámicas prehispánicas en el centro occidente de México. Así que bueno, los dejo con Nayeli, voy a apagar la cámara, y si quieren hacer preguntas, las pueden ir haciendo a medida que avanza la charla por el chat o después al final de la charla de Nayeli. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, y este trabajo que voy a presentar fue un ejercicio que hicimos de comparación de las curvas de variación de intensidad secular mexicanas para el caso de estudio del sitio arqueológico de Tingambato, un sitio arqueológico que se encuentra al oeste de México. Este trabajo fue un trabajo que hice en colaboración con algunos otros compañeros que pues me gustaría presentarlos, por parte del Instituto de Geofísica, el doctor Juan Julio Morales y el doctor Octavo Vichaisvili, del Colegio de Michoacán, el arqueólogo David Rangel Campos, y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor José Luis Punzo. Y pues bueno, vamos a empezar. Para la comunidad geoscientífica, el estudio del campo geomagnético terrestre ha sido un gran reto, ya que nosotros no lo podemos observar directamente, y pues este se genera en el interior de nuestro planeta. Adicionalmente tenemos que sus variaciones no son constantes en el tiempo. Los principales cambios asociados con el campo geomagnético bipolar, como lo son las inversiones de polaridad, las cuales ocurren en escalas de cientos de miles de años o millones de años, tienen patrones similares alrededor del mundo, pero la variación secular asociada al campo no dipolar va a tener variaciones distintivas, con patrones distintivos en cada región del mundo. A esto tenemos que agregar que las mediciones directas del campo magnético terrestre se remontan apenas hacia el siglo XIX, por lo que para estudiar el comportamiento del campo magnético terrestre a lo largo de la historia del planeta, tenemos que recurrir a los registros en distintos materiales sobre la superficie del planeta. Para cubrir toda la historia geológica del planeta, tenemos los registros tanto en depósitos sedimentarios, como en rocas volcánicas, y adicionalmente, para los últimos años, contamos adicionalmente con la información en diversos materiales arqueológicos. El uso de estos materiales arqueológicos surge la rama del arqueomagnetismo, y desde sus estudios pioneros se ha observado su gran potencial como una herramienta de adaptación, cuando ya tenemos bien definido el patrón de variación secular para una región definida en una temporalidad definida. Y gracias a todos los esfuerzos que se han realizado durante los últimos años, con todos los datos obtenidos de la variación del campo magnético terrestre, se han podido generar distintos modelos de variación tanto global como regionales. Para el caso de los modelos globales, tenemos o los podemos agrupar principalmente en tres grupos. Tenemos como los del tipo CALS 3K, que cubre los últimos 3.000 años y utiliza todos los registros disponibles de todos los materiales. Tenemos los modelos como el C3K, que únicamente se basan en los registros en depósitos sedimentarios, y tenemos los modelos como el CHADIF 14K, que únicamente se basan en materiales con registros de magnetizaciones termorremanentes, más específicamente los registros en rocas volcánicas y en materiales arqueológicos quemados. Una de las desventajas de usar estos modelos globales es que al usar datos de todo el mundo, tenemos zonas con mayor concentración de datos y zonas con una menor concentración de datos. Para las zonas que tienen una buena concentración de datos, los patrones de variación secular van a tener una buena definición y las edades que obtengamos con estos también van a ser de buena calidad, pero para aquellas zonas que casi no tienen datos, no vamos a tener una buena asociación de edades para nuestros materiales. Aquí cabe resaltar la importancia de la generación de modelos regionales, sin embargo, este no es un trabajo sencillo, es algo que implica mucho tiempo, y bueno, como bien sabemos, pues para el estudio de nuestro campo magnético terrestre, debemos analizarlo a través de sus tres componentes, declinación, inclinación e intensidad, y para cada una de estas componentes, el patrón de variación secular va a ser distintivo, entonces requerimos información de cada una de las componentes. Para el caso de un material con magnetización termorremanente, tenemos que las direcciones se van a quedar registradas en una dirección paralela a la dirección del campo magnético terrestre presente al momento del emplazamiento de las lavas o de la cocción de las cerámicas. Sin embargo, la intensidad es un proceso un poco más complejo, la intensidad se registra de manera proporcional a la intensidad del campo magnético terrestre, y pues se han creado una gran cantidad de metodologías para hacer una determinación adecuada. Dentro de las más aceptadas están las metodologías de tipo TELIE, en las cuales tenemos una tasa de éxito bastante baja, de alrededor del 50%, en las que adicionalmente tenemos que tomar en consideración distintas correcciones, como la corrección por hemisotopía, las correcciones por ritmo de enfriamiento, tenemos que ir verificando la cantidad de partículas de multidominio que hay dentro de nuestras muestras, que nos pudieran alterar la calidad de la intensidad que estamos obteniendo, y tenemos que verificar la cantidad de alteración química en la mineralogía magnética por los procesos de calentamiento que implican los experimentos de TELIE. Entonces, pues todo esto también hace que la obtención de datos y por tanto la generación de curvas de variación secular sea un proceso complicado. Para el caso de México, se ha dado o se ha usado de manera muy amplia el modelo CHADIT-14K de Pabón Carrasco como un método de adaptación, de asociación de verdades para materiales arqueológicos y rocas volcánicas. Aquí tenemos una representación de la distribución espacial y temporal de los datos que utiliza este modelo, y como mencionamos anteriormente, pues estos modelos globales no necesariamente van a reflejar el comportamiento del campo magnético terrestre regional. Para el caso de México, pues tenemos una gran posibilidad de poseer curvas de variación secular regionales adecuadas, ya que alrededor de todo el territorio existen una gran cantidad de volcanes que tuvieron actividad durante el Holoceno o que se emplazaron durante el Holoceno. Además, también tenemos un gran acervo cultural que nos puede apoyar a esta causa. En los tres años pasados, se han publicado cuatro curvas de variación secular de la intensidad, y basados en eso, el objetivo de nuestro trabajo fue analizar las diferencias en las edades arqueomagnéticas obtenidas con el modelo CHADIT-14K y dos de estas curvas de variación secular. Más adelante les explico cuáles escogemos y por qué en cerámicas del sitio arqueológico de Tingambato, así como en las posibles implicaciones de las diferentes temporalidades asociadas con cada modelo. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar un poco del contexto arqueológico. La zona de estudio se encuentra al oeste de la República Mexicana, en el estado de Michoacán, en una comunidad que lleva el mismo nombre del sitio arqueológico de Tingambato. Bueno, ya vamos a llegar a ver la zona arqueológica. Y en este mapa que tenemos aquí arriba podemos ver las diferentes zonas en las que se dividió Mesoamérica. Dentro de cada una de estas zonas se desarrollaron distintas culturas antes de la llegada de los españoles. Para el caso de nuestra área de estudio, se encuentra aquí en la zona naranjada, denominada como el occidente. Más específicamente, esta zona fue asociada con una cultura llamada la cultura tarasca. Esta cultura se desarrolló desde el año 1250 hasta la llegada de los españoles y todas las culturas precedentes a esta son denominadas como culturas pretarascas. Ese es el caso del sitio arqueológico de Tingambato, el cual se tiene estimado que su ocupación terminó hacia el año 900 de nuestra era. Hasta el día de hoy, se han realizado cuatro propuestas cronológicas para la ocupación de este sitio arqueológico. Estas primeras tres están basadas en la asociación de estilos arquitectónicos o estilos cerámicos con estos estilos en regiones aledañas que están mejor estudiadas. Hasta apenas la cronología propuesta por Punzo en 2016 es una propuesta que cuenta con edades de radiocarbono, de colágeno y algunas edades arqueomagnéticas que definió tres etapas ocupacionales definidas como Tingambato 1, Tingambato 2 y Tingambato 3. Cada una de ellas aproximadamente duró 300 años. Y bueno, en el sitio arqueológico se pueden distinguir esas etapas, ya que después de la construcción de las estructuras de cada una de las etapas, hay una capa de materiales de relleno que la separa de las siguientes estructuras de la siguiente etapa. Y desde el inicio de los estudios en esta zona arqueológica, se llegó a la conclusión de que el sitio fue abandonado probablemente por un incendio. Aquí en estas fotos podemos ver capas con tonos negruzcos que son indicativos de piscos quemados. Y bueno, vamos a hablar un poco de los materiales y de los métodos que seguimos. Aquí tenemos un mapa con la distribución de las estructuras en el sitio arqueológico. Los seis puntos que podemos ver aquí fueron seis unidades que fueron excavadas por el proyecto de arqueología y paisaje del Centro Sur de Michoacán de los años 2015 a 2017. De ellos, de tres de estas unidades, se obtuvieron estos once fragmentos cerámicos. Para continuar un poco con, bueno, para hacer un poco más entendible la plática, les voy a explicar lo que significan las etiquetas de cada una de las cerámicas. Las primeras dos letras nos van a hacer referencia al estilo cerámico. En este caso tenemos la cerámica rojo pulido. La siguiente letra nos va a indicar el nivel o la capa de la que fue extraída la cerámica, en donde vamos a considerar que A es la superficie y B, C, D son consecutivamente capas más profundas. Y el último número nos va a indicar la unidad de excavación de la cual fue extraída cada una de las cerámicas. Y bueno, estas dos cerámicas fueron importantes para nuestro trabajo, ya que fueron extraídas de una capa que está asociada al incendio y pues de ellas se tuvimos resultados muy interesantes. Ya para la preparación de las muestras, inicialmente consideramos, normalmente cuando tenemos una cerámica es fácil distinguir estas líneas que nos indican la dirección en la que fueron moldeadas. Podemos suponer que esta alineación de las cerámicas nos va a dar una alineación también preferencial de las partículas magnéticas. Entonces, tratando de seguir esas líneas, establecemos un sistema de referencia dentro de nuestro fragmento cerámico y cortamos fragmentos cuadrados de un centímetro, los cuales encapsulamos en pastillas de sal de tamaño paleomagnético estándar en las direcciones X, Y y Z y sus opuestos, esto siguiendo la metodología propuesta por Morales y colaboradores para mitigar los efectos de anisotropía en las determinaciones de arqueintensidad. Adicionalmente, pulverizamos un fragmento de estas cerámicas para realizar los experimentos del magnetismo de rocas y caracterizar los minerales magnéticos que estas contenían. realizamos experimentos de desmagnetización por campos alternos para caracterizar las componentes magnéticas registradas en nuestras cerámicas. Estos dos primeros experimentos solamente se pudieron llevar a cabo en ocho de las once piezas de las que disponíamos debido al tamaño de los fragmentos cerámicos y los experimentos de arqueintensidad se determinaron con el método de Teliécoe. Y bueno, pues les voy a hablar un poquito de los resultados de nuestros experimentos. Primero, de los de magnetismo de rocas. De nuestras curvas de magnetización remanente isotermal obtuvimos una saturación a un campo entre 250 y 400 militeslas. Esto nos habla de la presencia de partículas de minerales de baja coercitividad como pueden ser titanomagnetitas o magnetitas de pseudodominio o pseudodominio sencillo. Para las curvas de histéresis observamos dos comportamientos que TOCS determina como potbellie o wasp-waste. Ambos están asociados con la mezcla de partículas de dominio sencillo, potbellie con partículas superparamagnéticas de tamaño pequeño y wasp-waste con partículas superparamagnéticas de gran tamaño. Adicionalmente, los parámetros que obtuvimos de estas curvas de histéresis fueron graficadas en un diagrama de Dey para observar el comportamiento o acercar más o menos un tamaño del dominio de las partículas donde observamos que la mitad de estas tienen presencia de granos de pseudodominio sencillo mientras que la otra mitad tienden más hacia el multidominio. En cuanto a las propiedades observadas mediante las curvas termomagnéticas para todas las cerámicas observamos una fase relacionada con titanomagnetita pobre en titanio o casi una magnetita pura las cuales son ideales para estos experimentos de arcointensidades pero pues para cinco de nuestras muestras observamos una buena reversibilidad después del calentamiento de las muestras las cuales pues son las ideales las que buscamos mientras que de las otras tres no tuvieron una buena reversibilidad. Para los experimentos de desmagnetización por campos alternos para algunas de nuestras cerámicas observamos que tenían una que se aprecia más o menos dos componentes de magnetización sin embargo no se ven de manera clara con este experimento otras de las cerámicas tienden más bien hacia un comportamiento unidireccional con la presencia de una reimpresión de origen viscoso y bueno a partir de estos experimentos pudimos determinar que tres de las cerámicas que analizamos del tres de las cerámicas que analizamos no podíamos esperar buenos resultados de intensidades y además consideramos que de otras tres cerámicas no pudimos realizar experimentos de magnetismo de rocas por lo que no sabíamos o no podíamos caracterizar y tener una idea de cómo se llegarían a comportar en los experimentos de intensidades. Ya para la determinación de intensidades y de lo que no pudimos observar bien las componentes de magnetización mediante los experimentos de campos alternos del experimento de Telia y Coe decidimos separar los campos correspondientes a la desmagnetización térmica para analizar los componentes de desmagnetización mediante el proceso térmico. Aquí ya fue más clara la presencia de estas dos componentes de magnetización las cuales se aprecia que la remagnetización fuera aproximadamente una temperatura de entre 300 y 400 grados centígrados para todas las cerámicas que presentaban esta doble componente y bueno, entonces esta componente PM1 la asociaríamos al campo magnético registrado en la cerámica al momento de que fue horneada cuando se elaboró y esta componente M2 a una remagnetización provocada por un recalentamiento posterior a la elaboración de la cerámica. Aquí pongo una lista de todas las cerámicas que presentaron este comportamiento y bueno, tenemos otro grupo de cerámicas que presentaban una tendencia casi unidireccional con mucho ruido y también se observa la componente viscosa de origen viscoso aquí también las cerámicas que presentaban este comportamiento y una única cerámica que presentó un comportamiento más complejo con múltiples componentes y bueno, como pues nosotros consideramos de gran importancia que los valores de intensidad que estuviéramos obteniendo fueran de calidad utilizamos el conjunto de criterios establecidos en la herramienta Atelier Tool para seleccionar las cerámicas con los mejores valores de intensidad estos parámetros fueron modificados por Patterson en 2014 y consideramos que estos son de mejor calidad que los originalmente publicados en la herramienta Atelier Tool los que se nombran aquí en la primera línea son más estrictos que los de la segunda sin embargo consideramos tomar en cuenta ambos para mejorar la estadística al momento de calcular la intensidad promedio para cada una de nuestras cerámicas adicionalmente también tomamos en cuenta la desviación estándar de las muestras al calcular la intensidad promedio que fuera menor a 5 microteslas y un número mínimo de 5 especímenes por cerámica en esta gráfica que tenemos acá arriba pues es la representación clásica de cómo vamos a poder obtener un valor de intensidad del campo magnético antiguo mediante un experimento de Teleco tenemos que nuestra muestra tiene registrada una magnetización natural remanente que se formó en la presencia de un campo magnético antiguo el cual desconocemos pero esta magnetización natural remanente la podemos medir en el laboratorio adicionalmente a esta misma muestra le podemos impartir una magnetización termo remanente en un campo de laboratorio conocido y esa relación nos va a permitir conocer la intensidad del campo magnético antiguo esta misma relación la representaríamos aquí en esta gráfica en esta línea pero lo que sucede cuando tenemos esta doble componente es que esta magnetización natural remanente el campo que produce esta magnetización natural remanente se va a deber a dos componentes y no solo a una entonces para calcular las intensidades de cada una de estas componentes utilizamos el método de dos pasos de Yu y Dunlop publicado en 2002 bueno les explico aquí cómo está esta relación de las magnetizaciones aquí tenemos M1 donde M1 nos va a representar la intensidad registrada en la cerámica cuando esta fue cocida posteriormente la cerámica sufre un recalentamiento a una temperatura que como les mencioné anteriormente determinamos entre 300 y 400 grados centígrados a esta temperatura una cantidad de las partículas magnéticas registran una nueva magnetización en el campo presente al momento de ese recalentamiento entonces ahora ya tenemos solamente una fracción de la intensidad que teníamos de la de cuando se calentó originalmente la cerámica y esta provocada por el recalentamiento que la recalculamos de una temperatura máxima hasta la temperatura mínima correspondiente para cada uno y obtenemos un valor de intensidad para cada una de estas componentes y bueno pues ya después de todo el análisis de las intensidades de nuestras cerámicas para 39 de las 66 cerámicas que bueno de los 66 especímenes que analizamos 6 especímenes para cada una de las 11 cerámicas obtuvimos buenos resultados dentro de los parámetros TTAM o TTBM sin embargo bueno estas pertenecían a nueve cerámicas pero tenemos que considerar también que propusimos que se utilizaran un mínimo de especímenes de 5 y una desviación estándar máxima de 5 microteslas entonces ya finalmente sólo obtuvimos buenos resultados para 4 de nuestras cerámicas para los valores que corresponderían a la porción de la magnetización remanente que quedó grabada en la cerámica después de su formación para el caso de la magnetización secundaria asociada con el recalentamiento fue un poco más complejo el análisis les quise poner aquí la tabla de los datos en bruto para que pues explicarles un poco de la problemática que tuvimos aquí dentro de los parámetros de calidad que establecimos establecimos el factor de fracción el cual la fracción que utilizamos de la magnetización para calcular la intensidad fuera mayor o igual al 35% como podemos observar en la tabla ninguna de las cerámicas alcanza el 35% esto es porque la temperatura a la que se recalentó la cerámica no fue tan grande la cantidad de partículas magnéticas que se alcanzaron a remagnetizar aquí lo vemos representado de manera gráfica en los diagramas de Aray donde las líneas azules nos indican pues estos puntos correspondientes a la magnetización secundaria que pues como pueden ver es una porción muy pequeña comparado con la porción restante asociada con la magnetización original en la cerámica bueno finalmente pues no consideramos que fuera un factor de mala calidad que fuera menor al 35% esta F y más bien descartamos aquellas cerámicas que aquí donde podemos ver los parámetros sigma CK y sigma PAL que están relacionados con la cuantificación de las partículas multidominio y de la alteración de las partículas magnéticas fueron mayores que los establecidos esas cerámicas y no las consideramos como confiables y otro caso que se dio que no había tampoco aparentemente alteración mineralógica dentro de las muestras pero los valores de intensidad no eran consistentes dentro de los especímenes y teníamos una desviación estándar demasiado grande entonces todos estos fragmentos cerámicos no los consideramos como con resultados confiables únicamente consideramos el valor de RPB2 para la componente de remagnetización que aún así tiene un valor un poco superior a lo que habíamos establecido en cuanto a la desviación estándar por lo que lo consideramos de menor calidad que los resultados que obtuvimos para la para la magnetización original de las cerámicas aquí ya en resumen todos los valores de intensidad que todas las cerámicas que pasaron todas las pruebas de calidad fueron estas cuatro en donde tenemos que para la cerámica rojo pulido obtuvimos los valores de intensidad para las dos componentes de magnetización mientras que para las otras tres cerámicas únicamente obtuvimos valores de calidad para la intensidad de la componente original y pues bien ahora el objetivo del trabajo era utilizar estos datos para ver cómo se comportaban las edades que obteníamos con las diferentes curvas de variación secular y pues aquí les presento las tres curvas perdón las cuatro curvas que se han publicado para México de la variación secular de la intensidad y el modelo Chavir 14k en azul en esta tabla se enuncian las principales características de estas curvas en las que tenemos su cobertura temporal el método que utilizaron para modelarse la cantidad de datos que se utilizaron para cada una de ellas y si es que utilizaron o no parámetros de calidad para seleccionar los datos con los que fueron modeladas cabe resaltar que las curvas están recortadas a la temporalidad que nosotros consideramos de interés para nuestro trabajo y bueno en primera instancia podemos observar que la curva de ERBE publicada en 2019 apenas cubre 200 años de la temporalidad que nosotros consideramos de interés para nuestro trabajo por lo cual no nos iba a servir para el ejercicio de datación entonces esta curva no fue utilizada tampoco utilizamos la curva publicada por en 2018 ya que al ser la primera curva publicada no tiene una gran cantidad de datos que fueron publicados junto con las dos curvas que se publicaron bueno las tres curvas que se publicaron posteriormente y no se contó con una selección de datos mediante parámetros de calidad para el modelado de esta curva finalmente sólo utilizamos la curva de Mayud publicada en 2019 y la curva de García publicada en 2020 para nuestro ejercicio de datación podemos ver aquí que para las temporalidades del año 400 aproximadamente el año 1200 ambas curvas utilizadas para el ejercicio de datación bueno se me olvidó decirles son las que están aquí en gris y en morado tienen aproximadamente la misma tendencia entonces esto no pues no es casualidad en esta temporalidad ambas curvas concentran una gran cantidad de sus datos para la curva de García aquí se encuentran concentradas aproximadamente la mitad de los datos que utilizó para modelar su curva y para la curva de Herve aproximadamente una tercera parte entonces se considera que este periodo es el mejor definido para la curva de intensidad de México otra cosa que podemos notar al comparar las curvas es que de manera general el modelo CHADIF 14K presenta valores de intensidad superiores a los que se observan con los modelos regionales y esto nos lleva a que para aquellas cerámicas que se obtuvo un valor de intensidad menor a 40 microteslas dentro de sus rangos de incertidumbre no se pudieron datar con el modelo CHADIF 14K ya que no iban a tener una intersección directa con la curva y la edad que obtuviéramos pues iba a ser un poco incierta y pues ahora sí ya les voy a platicar del contexto arqueológico de cada una de las cerámicas y de las edades que obtuvimos para cada una de ellas para la cerámica rojo pulido esta cerámica tiene edades de radiocarbono asociadas que van del año 600 al año 660 y del año 620 al año 670 esta lo coloca dentro de la fase de ocupación de tingambato 3 y cabe destacar o recordarles que esta cerámica estaba en una capa que estaba asociada con el incendio que probablemente causó la abandonía del sitio arqueológico y que obtuvimos los dos valores de intensidad para las dos componentes que se encontraron registradas en la cerámica el método que les platiqué de Yu y Dunlo de dos pasos originalmente fue utilizado en rocas metamórficas de Canadá para estimar diferentes edades de emplazamiento dentro de estas rocas posteriormente hace un par de años fue utilizado por Licep Prenobos en hornos de un perdón en ladrillos de un horno de Australia estos hornos en los ladrillos había un sello que era indicativo de la corona inglesa por lo que ya tenían una idea de que probablemente estos ladrillos habían sido fabricados en alguna parte de Gran Bretaña y posteriormente habían sido llevados a Australia para ser usados en este horno y que una de las componentes de magnetización iba a coincidir con la intensidad en Gran Bretaña y otra de las componentes iba a coincidir con la intensidad registrada ya durante el uso del horno en Australia para el caso de nuestras cerámicas pues en una gran cantidad de artículos se ha publicado que las cerámicas contienen varios componentes de magnetización Morales y colaboradores en 2012 y Francés Negro en 2019 proponen que estas componentes están asociadas con el uso de las cerámicas aquellas cerámicas que tienen más de una componente de magnetización pudieron haber sido utilizadas con fines utilitarios como para calentar alimentos o con fines rituales y las cerámicas que solamente tienen una componente de magnetización pudieron haber sido utilizadas con fines de almacenamiento debido al contexto arqueológico de nuestra cerámica nosotros suponemos que la componente de recalentamiento más bien podría estar asociada con el registro del evento del incendio y bueno pues aquí pongo las edades que obtuvimos con cada una de las curvas de variación secular que utilizamos para nuestro ejercicio las que vemos que inician entre el año 494 hasta el año 691 y se extienden hasta el año 1000 bueno estas fueron las mejores edades que encontramos tomando en consideración el contexto arqueológico estas son para la componente de cuando se creó la cerámica y estas son para la componente asociada con el recalentamiento que para el caso de la curva de Mayú nos da una edad de 446 al 900 y para la curva de García una edad de 418 al 987 para el caso de las cerámicas café pulido y Cheran vemos que ambas cerámicas fueron obtenidas al mismo nivel estratigráfico en la capa F y de la misma unidad de la unidad 3 entonces esperábamos que ambas cerámicas tuvieran intensidades parecidas estas cerámicas nos dieron una intensidad digamos que se podría correlacionar dentro de sus límites de incertidumbre para la cerámica Cheran tendríamos una intensidad de aproximadamente 30 militeslas considerando el límite inferior obtenido y para la cerámica café pulido también una intensidad cercana a 30 considerando aquí en este caso el límite superior y bueno de esta capa de la capa F de donde fue extraída esta cerámica se tiene una edad asociada de radiocarbono que va del año 570 al año 655 al igual que en la cerámica pasada considerando todo este contexto seleccionamos las mejores edades para cada uno de los modelos y ya finalmente para la última cerámica que obtuvimos la cerámica Sacapu Café esta cerámica contiene la edad de radiocarbono más antigua la edad asociada de radiocarbono más antigua que va del año 41 al año 114 de nuestra época sin embargo las investigaciones arqueológicas nos indican que esta cerámica se obtuvo de una capa que está asociada con la última capa de relleno es decir la última capa de materiales de relleno que se utilizó antes de construir las estructuras de la última etapa ocupacional del sitio arqueológico de Tingambato por lo que dentro de esta capa podrían estar revueltos materiales de distintas temporalidades por otra parte el estilo de la cerámica sacapucafé está asociado en áreas vecinas con una temporalidad denominada como fase loma alta que va del año 350 al año 550 entonces aquí tenemos estas dos edades por correlacionar la edad obtenida por carbono 14 y la edad que podemos asociar al estilo cerámico para el caso de la curva de Mayú obtenemos una edad que se puede asociar con la edad de radiocarbono y otro que se puede asociar con el estilo cerámico para la edad para la curva de García únicamente obtuvimos una edad que se puede asociar con el estilo cerámico pues aquí es una situación un poco compleja donde pues el arqueomagnetismo no puede dar pues más detalles ya sólo con las investigaciones que se sigan desarrollando en el sitio arqueológico pues se podrá apoyar más alguna de las dos propuestas tecnológicas obtenidas y aquí en resumen les presento todas las edades o las mejores edades que obtuvimos para cada una de las cerámicas con las diferentes curvas para el caso de la cerámica rojo pulido al tener estas dos dos registros de intensidades tenemos la ventaja de poder delimitar los rangos temporales que obtuvimos para los rangos temporales que obtuvimos para la cerámica estas edades con línea continua nos representan la edad asociada a la fabricación de la cerámica y las que tienen línea punteada nos representan la edad asociada con el recalentamiento entonces pues por una secuencia cronológica la cerámica primero se tuvo que haber elaborado y luego tuvo que haber sucedido el recalentamiento entonces el límite inferior de la elaboración nos delimita el límite inferior del recalentamiento y el límite superior del recalentamiento nos delimita el límite superior de la temporalidad asociada con la fabricación de la cerámica con esto obtenemos una temporalidad que nos va del año 600 al 913 para con la curva de Mayub en 2019 y del año 721 al 987 con la curva de García de manera general podemos observar que todas nuestras cerámicas coinciden dentro de la fase final de Tingambato 2 y la fase de Tingambato 3 y con este trabajo pudimos observar que el uso del arqueomagnetismo no solo nos va a ayudar a apoyar en trabajos arqueológicos con la obtención de edades sino que además como en este caso donde existen evidencias de fuego o de un incendio la terminación de temperaturas a la exposición de este fuego nos puede ayudar a determinar zonas que estuvieron mayormente expuestas durante el incendio y ya conociendo un poco mejor la dinámica del lugar podemos determinar o ayudar a determinar el origen del incendio y como conclusiones tenemos que pues de manera general los datos de intensidad obtenidos tienen una mejor correspondencia con las curvas de variación secular de intensidad regionales que con el modelo global Chadiff 14K se observan grandes diferencias para algunas temporalidades entre los modelos regionales y el modelo Chadiff 14K aquí tenemos una diferencia mayor a 20 microteslas para el caso de la curva de Mayuk y el modelo Chadiff 14K y para aproximadamente el año 500 tenemos una diferencia mayor a 10 microteslas entre el modelo de García y el modelo Chadiff 14K vimos que la temporalidad mejor definida para los modelos regionales es aquella que va del año 400 al año 1200 debido a la gran concentración de datos que podemos observar en ella y desafortunadamente para el periodo 400 al 800 vemos una pues una baja variación en los valores de intensidad del campo magnético antiguo por lo que las edades que obtenemos en este periodo tienen un rango temporal muy grande para delimitar estos rangos temporales necesitaríamos buscar estructuras asociadas que puedan ser orientadas in situ como pisos quemados o fogones que nos ayuden a tener algún componente extra del campo magnético terrestre y poder delimitar más estas edades en otras partes del mundo se han publicado curvas regionales con cantidad de datos similares a las que se publicaron en México tal es el caso de la curva de Molina Carvín para la península ibérica y de tema Ilanos para Italia pero sus curvas tienen una mejor distribución de datos entonces pues en general sus curvas se encuentran mejor definidas para todo su rango temporal en este caso podemos ver que se va a requerir una revaluación de las edades una vez que los modelos estén mejor definidos para todas las temporalidades para verificar si las edades obtenidas con el modelo Chadiff 14K coinciden con las que se obtengan con el modelo con los modelos regionales y ver qué tanto influye esto en las dinámicas que se propusieron para las poblaciones antiguas y bueno pues ya aprovecho para hacer el comercial otra vez este es el link del artículo de este trabajo por si alguien gusta revisarlo con más detalle y pues muchas gracias por su atención muchas gracias Nayeli por tu presentación estuvo muy muy buena así que abrimos la palabra damos la palabra a quien quiera preguntar algo si hay preguntas si bueno muy linda la presentación Nayeli te felicito muy interesante gracias muchas cosas que me pregunto particularmente por no participar de estos tipos de estudios pero digamos lo primero que me pregunto ustedes hacen ustedes toman un fragmento de vasija y sacan de esos varios fragmentitos y los estudian independientemente digamos y hacen un análisis por ahí lo mostraste y yo me lo perdí hacen un análisis de consistencia de la dirección de todos los fragmentitos porque deberían todos dar la misma apuntar aproximadamente en la misma dirección las componentes hacen ese tipo de análisis no no en este caso como las cerámicas no conservan la dirección de cuando fueron o sea del momento que tuvieron su última cocción o de que las fabricaron no conservan la dirección a cuando nosotros las obtenemos del sitio arqueológico no se pueden obtener direcciones del campo geomagnético antiguo entonces pues únicamente obtenemos valores de intensidad ¿verdad? y cuando hacemos los experimentos de desmagnetización por campos alternos podríamos observar justamente la consistencia en las direcciones pero no nos representarían una dirección del campo magnético antiguo sino que solamente nos estarían diciendo si todas las estamos midiendo en la misma dirección yo me refiero para encontrar esa consistencia interna particularmente para la componente de baja temperatura porque yo lo que me preguntaba es cuán seguros están de que esa componente de baja temperatura es una remanencia térmica parcial ¿no puede tener otro origen? Pues yo creo que sería difícil asociarlo por ejemplo con una remanencia viscosa por el tiempo por la temporalidad de la cerámica son bastante jóvenes entonces sería muy poco tiempo para asociarlo con una remanencia viscosa por ejemplo y bueno si esta parte que comenta usted de ver la estabilidad o la consistencia interna de las cerámicas no la hemos probado esta parte de pues de asociar la remanencia con otra intensidad fue una sugerencia de los revisores ya que enviamos el artículo entonces pues ya estaba ya no había como más posibilidad de realizar más experimentación cuando cuando vimos esa parte ya solo era como interpretar los datos que teníamos con información y la última el piso ese quemado ahí del incendio ¿lo muestrían? no ese todavía ahorita estamos realizando todavía trabajos sobre el sitio arqueológico sobre todo con materiales que tienen más evidencia de están se ven más quemados están más asociados con este incendio y parte de lo que falta por hacer es ir a muestrar el piso quemado justamente para amarrar mejor todos los los datos y obtener una dirección más precisa bueno un valor de una edad más precisa para el sitio arqueológico si eso todavía está pendiente bueno bueno muchas gracias Nayeli y felicitaciones de nuevo gracias si alguien más quiere hacer una pregunta no voy a ver si en el chat hay alguna pueden hacer las preguntas por el chat o por levantar la mano si yo tenía una ah perdón si dale dale tengo una pero de ignorante de desconocer el método en realidad cuando mostraste los ciclos de histéresis o sea hay hematita ahí ¿no? bueno sí esto se puede relacionar más con con justo las remanencias de saturación y con las curvas termomagnéticas que de todas maneras bueno pues ya para saber si definitivamente es una magnetita o no pues se tendría que recurrir a un análisis geoquímico pero pues esto nos da un indicativo como de el comportamiento de la mineralogía magnética es similar a la composición de una titanomagnetita o de una magnetita o de así vos para o sea para que te dé bien digamos para que a ustedes les sirva tiene que ser sobre todo magnetita o sea es lo que conviene digamos que encontrar titanomagnetita magnetita perdón o una titanomagnetita pobre en titanio son son las ideales para el registro de una magnetización estable gracias de nada alguien más alguna pregunta para Nayeli sí yo también tengo una pregunta también de de ignorantes de estos temas cuando cuando tienen las curvas había una gran diferencia de los 400 años hacia atrás en la para todas las ok al final parece de la de la presentación ¿en esta? en esta de acá claro esa esa diferencia ¿a qué se debe? ¿es por un problema de muestreo? no estas curvas pues ahora sí que fueron publicadas en los diferentes artículos que les presento aquí pues cada una utiliza distintos pues distintos parámetros aquí por ejemplo están mencionados en la tabla para decir voy a utilizar las muestras que tengan ciertas características o voy a utilizar todas las muestras de intensidades que tenemos disponibles entonces las diferencias que se observan en las curvas de variación se deben principalmente a a este tipo de a la calidad a la calidad a los parámetros de calidad que utilizaron para la selección de datos la principal fuente de datos es esta base de datos de geomagia y pues aparte se recolectó información publicada en artículos recientes que no se encuentran dentro de la base de datos entonces de manera general la base de datos que se utiliza para el modelado es la misma pero lo que genera estas variaciones es los que decides como aceptables y como no aceptables para modelar la curva gracias bueno si no hay más preguntas te damos las gracias Nayeli nuevamente por participar de este ciclo de charlas y bueno nos vemos entonces en dos semanas más el 3 de junio con la charla del un abrazo a todos cuídense chau 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 hola chel